El triste final de la bella cantante de Cine de Oro, perdió un bebé por su adicción al alcohol y se suicidó. Lucha Reyes se quitó la vida un 24 de junio de 1944 con una sobredosis de pastillas. Bienvenidos mis queridos amigos al canal Recuerdos del Cine de Oro hoy. Uno de los éxitos más grandes en la música regional mexicana es, sin duda, La Tequilera, una canción escrita por Alfredo Dorsey y entonada infinidad de veces entre las artistas del género. Sin embargo, pese al pasar de los años, no ha existido una mujer que se apropie este tema como lo hizo Lucha Reyes, la cantante mexicana que también llegó a la cima del éxito con éxitos como Caminito de Contreras y El Herradero. Su verdadero nombre era María de la Luz Flores Aceves, una mujer nacida en Guadalajara, Jalisco, el 28 de mayo de 1906. El propio gobierno del estado dio a conocer en su semblanza que la carrera artística de la joven comenzó en 1919, cuando interpretaba canciones de la Revolución Mexicana en una carpa del barrio de San Sebastián, en la capital del país. Desde aquel entonces su talento la impulsaría cada vez más arriba en el género llevándola incluso a mejorar su voz de soprano en un viaje a los Estados Unidos que tuvo lugar en 1920. La mexicana formó arte de duetos y tríos que con el paso de los años se desintegraron y le permitieron adoptar el nombre con el que el mundo la reconocería por siempre, Lucha Reyes, apellido que escogió por su padrastro. El dolor más grande de Lucha Reyes, la pérdida de su bebé. La carrera de Lucha Reyes, aunque muy exitosa, también tuvo constantes altibajos que la orillarían a quitarse la vida un 24 de junio de 1944. Uno de los que más la marcaron fue la pérdida de uno de sus hijos producto de la fuerte y constante adicción que tenía a las bebidas alcohólicas. Ella empieza a perder control sobre el alcohol, relata Alma Velasco, biógrafa de la artista para el libro Me llaman la tequilera, en una entrevista para la historia detrás del mito. En aquel momento, la cantante estaba casada con el periodista Gabriel Navarro, quien presenció el fatídico accidente. Una tarde, al llegar a su domicilio, le pide a su esposo que baje a brindar con ella por el bebé que viene en camino. Ella llega a la parte de arriba de la escalera donde vivía y en un arranque ella se voltea y cae por las escaleras. Entonces, pierde a su bebé, relató. De acuerdo con el registro de la autora, la cantante nunca pudo ver a su bebé, pues despertó hasta tiempo después de haber abortado. Pese a que esta versión es una de las reconocidas, un amigo de la artista llamado Manuel Arias Navarrete aseguró al mismo programa que Lucha Reyes sí conoció a su bebé, pero éste murió tan solo unos meses después de nacer. Esta tragedia no solo golpeó emocionalmente a la cantante, también marcó definitivamente su separación de Gabriel Navarro y el declive de una de las grandes artistas del cine de oro mexicano. Por el resto de su carrera, la cantante tuvo una serie de complicaciones amorosas entre las que destacan los abusos constantes de sus parejas y consumo excesivo de bebidas alcohólicas. En los últimos años de su vida, Lucha Reyes fue diagnosticada con principios de cáncer y, tan solo unos años después, se quitó la vida. Mando a su hija a comprar unos barbitúricos, relata Alberto Moreno, creador de un blog dedicado a la vida de la cantante, en el programa. La mexicana ingirió una veintena de pastillas Nembutal que terminaron por dejarla sin vida ese junio de 1944. ¿Qué opinas de esta noticia? Házmelo saber en la sección de comentarios. Y continúe apoyándonos más presionando el botón me gusta y compartiendo este vídeo con sus amigos. Además, no olvides darle al botón de suscripción para recibir las últimas noticias de nuestro equipo de recuerdos del cine de oro. Gracias por ver, adiós y que tengas un buen día.